Panamá consiguió una victoria importantísima frente a los Estados Unidos en un encuentro que fue una locura, que tuvo de todo y que deja en una posición comprometida al anfitrión de esta Copa América para clasificar a la siguiente ronda. Y aumenta por supuesto las posibilidades de la selección canalera y todo eso lo vamos a repasar en este video. Bueno y es que de verdad que locura de partido sucedió de todo en estos 90 minutos entre las selecciones de la CONCACAF, en este último duelo que tendremos entre selecciones de nuestra región, al menos de momento en la fase de grupos de los que estaban pactados. Este era el último y fue un partidazo, no solamente por la parte futbolística, sino también por todo lo demás que complementó este encuentro. Entonces vamos a hablar un poco, por supuesto, a falta de que se dispute el otro partido de este grupo C, que será un poco más tarde, pero que no lo voy a comentar el día de hoy, sino mañana ya cuando hable de lo que suceda en el grupo D, también voy a complementarlo con los encuentros o con ese encuentro entre Uruguay y Bolivia que completará la tercera jornada. Vamos a hablar de este partido en el que Panamá venció 2 por 1 a la selección de los Estados Unidos en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Un partido que en la primera media hora ya había cumplido con las expectativas, si es que había algunas, ya las había incluso superado. Después tuvo un tramo ahí de transición muy largo de unos 60 minutos y ya en los últimos minutos volvió otra vez a tener absolutamente de todo. Un partido que estuvo condicionado también por las tarjetas rojas y en el que yo creo que ambos equipos en cierta manera quedaron debiendo. Pero al final el que sale con la ventaja es Panamá y es el que queda en una posición, no sé si mejor, ya casi lo vamos a analizar, pero al menos en una buena posición de cara a buscar la clasificación para los cuartos de final. Si comentamos muy rápido las alineaciones del partido Panamá que salió con un 5-4-1 con Mosquera al arco, Murillo el lateral derecho y Davis por el lateral izquierdo, ninguna sorpresa. En el centro Pariña, Córdoba y Miller. Luego Blackman por un lado, Bárcenas por el otro, Martínez y Carrasquilla en el medio campo y Guerrero como el número 9. Mientras que Estados Unidos salió con su clásico 4-3-3, Matt Turner al arco que terminó siendo sustituido por Ethan Herbert por lesión, Joe Scully por derecha, Robinson por izquierda, Tim Rehm y Chris Richards. Los centrales McKinney, Reina y Adams en el centro del campo y arriba Pulisic por un lado, Tim Weah por el otro y Follarin Balogun, el número 9 de los Estados Unidos, otro futbolista que también completó una gran participación el día de hoy. Un partido que pues empezó a tener muchísima polémica ya desde el inicio. Hubo un gol en favor de los Estados Unidos que el VAR le dijo al árbitro Iván Barton que tenía que anular y así lo hizo con una correcta decisión porque Tim Rehm que fue quien asistió, me parece que fue a McKinney, el que anotó estaban fuera de juego así que ahí estuvo muy bien y hoy el VAR fue muy importante para cómo se desarrollaron las cosas e Iván Barton estuvo bastante bien en también corregir cada una de sus decisiones. Esa fue la primera, se le anuló el gol a los Estados Unidos y llegó la expulsión muy infantil y muy tonta de Timothy Weah que sin estar al balón en juego golpea con el codo de un futbolista panameño, ya no recuerdo exactamente quién fue pero lo golpea, no sé si fue con el codo o con el brazo, el tema es que ya después de ver tanta locura ya estoy un poco perdido y no lo recuerdo con exactitud. El punto es que fue una roja clarísima y que no había ninguna duda, Iván Barton no la vio por las acciones del partido pero sí en el VAR y de nuevo le envían a que la revise y correctamente el árbitro salvadoreño va y expulsa a Timothy Weah y esto condicionó por supuesto todo el resto del partido, sin embargo yo creo que aquí hay un tema y es que Estados Unidos se habría echado más para atrás de no ser porque esta expulsión se da al minuto 18 y 4 minutos más tarde llega el gol de Follarin Balogun. Un golazo espectacular de lo mejor que hemos visto en esta Copa América 2024 y entonces esto de nuevo condiciona que Estados Unidos se la crea a que aún con un futbolista menos podía hacerle daño a la selección canalera pero de nuevo se da algo que revierte esta decisión y es que el gol fue al 22 y otros 4 minutos más tarde, al 26 llega el gol de César Blackman luego de insistir en un par de ocasiones Panamá encuentra la llave para romperle el arco a Matt Turner y entonces ahí se iguala el encuentro y ahí es en donde Estados Unidos dice ok, no me está saliendo el plan nuevamente a pesar del gol, me anotan muy rápido, nivelan todo y sigo teniendo uno menos y entonces Estados Unidos se echa más para atrás y aquí es en donde Panamá empieza a tener más la iniciativa, empieza a atacar bastante más pero no pudo conseguir el gol y yo creo que aquí es en donde vienen las ligeras críticas para la selección panameña de nuevo que consiguen la victoria y eso es lo único que importa en este momento pero sí de cara a lo que se puede venir después en esta Copa América que Panamá no toma la responsabilidad de que estaba con uno más y no la aprovecha es decir, el partido siguió, sí con Estados Unidos bastante limitado pero Panamá no entendió cómo aprovechar esta superioridad numérica incluso fue mucho ya en la segunda parte, mucho el juego enviándolo por arriba sabiendo que Estados Unidos los defensores estaban completos es decir, la expulsión fue de Timothy Weah pero la defensa no se movió y entonces Panamá en lugar de buscar por abajo en donde tenía la superioridad empezó a enviar muchos trazos largos para buscar a sus delanteros y que evidentemente Estados Unidos ahí no estaba teniendo ningún problema y entonces la peligrosidad de los ataques panameños casi no existió de hecho en la segunda parte me parece que hubo más ocasiones de peligro a favor de los Estados Unidos que estuvo a punto en varias ocasiones con Balogun, con Pulisic, con Pepi que tuvo una solo frente al arco y que no la pudo cabecear bien para que Estados Unidos se hubiera puesto de nuevo en ventaja en el marcador a que Panamá pudiera hacerlo pero al final lo que importa y más allá de los merecimientos es lo que sucede y es que al minuto 83 llega el gol de José Fajardo que tras una gran jugada aquí se estaba pidiendo mucho que Carrasquilla apareciera casi no lo hizo yo creo que Carrasquilla vuelve a completar un partido no sé si excepcionante pero sí regular y que todavía faltaba algo más que ya lo vamos a comentar y que ya ustedes estaban en la expulsión pero Carrasquilla es quien empieza la jugada y de gran manera Panamá encuentra los espacios ahí sí está desordenada la defensa estadounidense y de gran manera Fajardo que pone ese 2x1 tan esperado y tan necesitado para esta selección de Panamá el 1x1 aún así complicaba mucho a Estados Unidos y ahora lo hace todavía más con esta victoria panameña pero Panamá ahora sí tenía todo tenía la ventaja tenía su prioridad numérica y aparece Carrasquilla y en una acción infantil le pega una patada un futbolista de los Estados Unidos y se va expulsado con roja directa es que ya el partido está siendo regular para Carrasquilla yo creo que aquí se equivoca de forma tremenda este futbolista que no ha tenido el mejor 2024 con su selección y con esto ahora quedará fuera del siguiente partido veremos si la sanción es por más encuentros y en donde Panamá más lo necesitaba porque ahora va a necesitar sacar el resultado frente a la selección de Bolivia de Estados Unidos que queda obligada a hacerlo frente a Uruguay ya lo vamos a repasar como les decía pero en una muy buena posición Panamá con todo a favor ya no había ninguna necesidad había simplemente que aguantar el resultado porque insisto incluso el empate era muy positivo para la selección de Panamá tomando en cuenta el contexto de la siguiente jornada no había necesidad de hacerlo y aún así pues Carrasquilla pierde la cordura hace esta tontería lo terminan expulsando e incluso Estados Unidos trató de buscar el empate al final no llegó y Panamá de gran manera puede cerrar este encuentro y quedarse con una victoria importantísima e histórica para esta selección de Panamá y que ahora se pone en una muy buena posición para clasificar a la siguiente ronda precisamente lo vamos a ver en la tabla como queda este grupo C luego de la jornada parcial porque insisto falta el Uruguay-Bolivia de ahora más tarde en donde pues Uruguay es la gran favorita pero aún así los partidos hay que jugarlos Uruguay en el primer lugar con los 3 puntos y 2 de gol diferencia luego tenemos a Estados Unidos que se mantiene con los 3 puntos que consiguió frente a Bolivia pero 1 de gol diferencia y Panamá que tiene un menos 1 de gol diferencia por eso es que está tercer lugar a pesar de su victoria Bolivia en el fondo que no ha sumado puntos veremos qué sucede aquí perfectamente pueden terminar todos con 3 puntos si Bolivia le ganara a Uruguay cosa que parece muy complicado pero que ya vimos en la Euro un grupo que finalizó también con todos en 4 puntos aquí perfectamente podría suceder pero bastante más difícil que Bolivia pueda conseguir la victoria frente a Uruguay pero aquí como vemos el tema está en que en la última fecha Estados Unidos se va a enfrentar a Uruguay habría que ver si el día de hoy Uruguay ya consigue la clasificación si juega ese tercer partido más distendido con muchas variantes en su equipo titular y entonces Estados Unidos tiene la posibilidad de sacar la victoria pero en todo caso Panamá enfrente tendrá al rival que en el papel es más accesible insistimos todos los partidos hay que jugarlos pero Panamá tiene que ser favorita ante Bolivia y entonces está la posibilidad de que ya sea por puntos si Estados Unidos no puede vencer a Uruguay y Panamá si lo hace a Bolivia la selección canalera quedaría adentro y eliminaría a la anfitriona o si ambas consiguen la victoria irá por el gol diferencia que es favorable a la selección de los Estados Unidos pero que veremos cómo se daría en todo caso esa jornada 3 pero muy interesante queda este grupo C a falta de ese partido entre las selecciones sudamericanas y por eso aquí les muestro mis porcentajes corto un momento el video porque cuando estaba hablando esta parte de los pronósticos se fue el audio entonces estoy grabándolo otra vez muy rápido para poder subir el video lo más pronto posible pero bueno el tema es que con los pronósticos se los había mostrado cómo estaban antes y así es que los coloco ahora le bajo bastante a la selección de los Estados Unidos hasta un 38% y dejo a la selección de Panamá con un 59% aquí lo que dije en mi análisis original es que había que esperar sobre todo lo que sucediera entre Uruguay y Bolivia porque si ya la selección uruguaya consigue una victoria yo creo que podría llegar más distendida y más tranquila incluso con un cuadro alternativo a enfrentarse a Estados Unidos y entonces ya ahí dependerá si Estados Unidos logra ser efectivo en ese caso su favoritismo y consigue la victoria de la diferencia de gol que en este momento es favorable por dos anotaciones a la selección de las barras y las estrellas y esa es la única posibilidad que le encuentro a Estados Unidos que ya Uruguay se desentienda de esa tercera fecha y empezar a disputarse frente a Panamá quien hace más goles y por supuesto sería un resultado o un cierre de grupo infartante de ver los dos estadios tanto lo que está sucediendo en Kansas City como lo que suceda en Orlando cuál de estos dos equipos es el que anota en más oportunidades pero así está el tema yo creo que Panamá se pone en una muy buena posición para clasificar a la siguiente ronda y pues ya con esto y ahora sí que pude espero que el audio quede bien grabar esta parte me devuelvo al video original para hacer el cierre insisto todavía falta el partido que se dispute ahora entre las selecciones de Uruguay y Bolivia no se los mencioné pero muy rápido lo hago cuál será el lugar y la fecha de esa tercera jornada Estados Unidos que se enfrentará a Uruguay será el próximo lunes primero de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City Missouri a las 7 de la noche y a esa misma hora y también el lunes porque ya serán en simultáneo jugarán Bolivia y Panamá pero en el Inter & Co Stadium de Orlando Florida y ahí es que se decidirá el grupo ya veremos si ambos puestos de clasificación en caso de que hoy Uruguay no consiga la victoria frente a Bolivia o solamente el que quede restante si es que Uruguay ya hoy asegura su presencia en la siguiente ronda pero así está el tema con este grupo C muy peleado se dio una locura Estados Unidos se equivocó yo creo que Panamá también y al final pues lo que importa es el resultado y Panamá es quien consigue la victoria así que felicitaciones para toda la gente de Panamá porque es una victoria histórica y tienen que disfrutarla por supuesto veremos cómo se termina desarrollar este grupo quiero conocer sus opiniones aquí abajo en los comentarios de este video que dejen un like compartan el video si les gustó y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca toda la actualidad de esta Copa América posiblemente ahora en un rato publique otro video del tema del VAR y la mano entre Jamaica y Ecuador el día de ayer porque la Come World se pronunció al respecto y si no también tendremos mañana los análisis de lo que suceda con la fecha 2 del grupo D en donde está ubicada la selección de Costa Rica así que nos vemos en esos próximos videos